Bueno chicos, soy SuperDuin, 2Mundo2.0 que está aquí en Minecraft Mundo 2.0 temporada 2 Y bueno chicos, ¿qué es lo que vamos a hacer el día de hoy? Pues simplemente buscar hierro, ¿por qué? Porque en los capítulos anteriores no hemos parado de pillar Y vamos, literalmente es muy difícil con los mods Por lo menos con la luna de sangre es muy difícil Entonces lo que vamos a hacer va a ser, ya piqué todo este hierro que había aquí Hierro carbón que había aquí Voy a quitar un momento la antorcha Voy a construir esto por acá, porque aquí chicos vamos a Hacer lo que vendría siendo una zona para el mod de vampiros O sea, cada zona va a tener su utilidad Entonces de momento vamos a tener una casa bajo tierra Ya que si salgo arriba me revientan, me destrozan la vida, me hacen de todo, ¿sabes? Así que ahorita mismo no quiero salir Y bueno, espera que No es de noche todavía, no O sea que ahorita no puedo dormir Voy a poner un antorcha aquí para que se ilumine más Ah, y lo peorito es que no se une rayos, dejé el hierro O sea, lo perdí Perdí el hierro porque ni siquiera me acuerdo donde lo dejé Pero bueno, cambiando de tema Vamos a ir picando esto y vamos a establecernos un poquito mejor Mira aquí tenemos un poco de carbón, ¿sabes? O sea, ahorita mismo lo que quiero es hacer una casa subterránea Porque si es que luego voy a hacer una casa arriba que va a ser mi verdadera casa En donde cuando llegue haga la casa en el cielo Porque es que literalmente, o sea, no puedo hacer una casa normal Acá en la tierra, arriba, en la superficie Porque es que literalmente se pone lo de sangre pillo Así que, prefiero hacer una casa arriba del todo, ¿sabes? Y ya cuando tenga una casa en el cielo Pues yo creo que lo que voy a hacer vendría siendo Bueno, es que No sé si instale el mod de los ascensores Creo que no lo instale Pero bueno, da igual Literalmente, o sea, lo que yo quisiera Es que, es hacer la zona O sea, mira, les voy a explicar Voy a hacer, arriba de aquí, voy a hacer mi casa Entonces Aquí, en esta zona de aquí Va a estar la zona de fósiles Y acá abajo va a estar una zona de vampiros, ¿sabes? Que ya me decidí y no voy a hacer casa de vampiros Voy a hacer un vampiro Ahora que primero quiero aprender a cómo va esto, ¿sabes? Y quiero ver si puedo sobrevivir Y ya cuando vea que si puedo sobrevivir A lo mejor ya luego me hago un vampiro Pero es que sé que si salgo Sé que estaré más muerto que vamos Es que no tengo nada para hacerme una espada Bueno, me la juego Atrás Atrás Muerto Fuera Se están regenerando, creo Venga, fuera Fuera de los vampiros Ojo Madre mía Estaba un toque Ese tipo ¡Ostras, no! Cuidado que creo que este me va a convertir Abajo, 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 abajo Uf Cuidado que creo que este me podía convertir, ¿eh? Y es lo último que quiero Perfecto Uf Pues venga Duermo Y por lo menos aquí se me guardaría el spawn Así que ahora mismo lo que quiero hacer Ok, voy a salir, ¿eh? Se escucha otro vampiro No sé dónde está Ah, hombre, hola Me rompe la armadura, el desgraciado Fuera Eh, bueno, por lo menos ya lo tendríamos Lul Aquí creo que hubo un incendio ¿Qué es eso? ¡Hostia, no! ¡Hostia, no! Ahí hay un dragón Eso es un dragón Eh, no vendrá por mí, ¿verdad? Creo que viene ¡Madre mía! ¡Madre mía! Acabo de venir un dragón a por mí Está ahí, está ahí ¡No, para, no, para, no, para, no, para! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios! ¡Corre, corre! ¡Déjame en paz, ya! Me voy a matar Joder, se está lagriando esto ¡Hostia! Pero a ver, ¿qué le ha hecho a ese dragón? O sea, ¿qué le ha hecho? Ostras, si está aquí al lado de casa Su madre Voy a dejar que se vaya Madre mía, este dragón está más agresivo Que vamos Yo me meto acá abajo, ¿sabes? ¡Madre mía! ¡Ahorita mismo tengo miedo! Está arriba, creo Madre mía Es que nomás salgo Y me mata un dragón Pero escúchame ¿Por qué reaccionó un dragón arriba? Bueno, da igual todo Madre mía Pero es que ¿Qué le he hecho a los dragones? O sea Solamente por mirarlo Ya viene a por mí Es que ¿Qué le he hecho al dragón? No sé ni siquiera yo ¿Qué le he hecho? ¿Qué le he hecho? Voy a hacer una espada Es que este dragón Está más agresivo Que vamos Ya está bien Ya está bien Tranquilo ¿Qué se escucha abajo? ¿Ahora qué carajo se escucha? Pues tronco No me vengas con esto Ok Voy a hacer acá La zona de vampiros Voy a ir haciendo escaleras Tronco ¿Que no se puede ir el dragón A tomar por saco? Madre mía ¿Qué pedazo ¿Qué pedazo de dragón hay ahí? Perfecto Pero a ver Es que ahorita no quiero dragones Y no quiero morir por un dragón Otra vez A ver Lo único que quiero es vivir ¿Tan difícil es vivir aquí o qué? O sea ¿Cuál era la casualidad Encontrarme ahí un dragón? ¿Por qué tengo tan mala suerte? Que sí Que sí Madre mía Primer dragón Que nos encontramos Es que de verdad Perfecto Ya volví Perdón Eh A ver Ok El dragón parece que no se va a ir ¿Verdad? Ok Parece que no tiene la pinta De que se vaya a ir Por lo que se ve No creo que tenga intenciones De irse Aquí ya voy a sanar Zones vampiros Bueno De hecho O sea Acabo de poner un Una cosa de estas ¿No? No Voy a poner eso así Voy a poner esto acá Bueno Yo creo que me convendría más Poner al revés ¿No? Pongo esto acá Y ya luego aquí Que suba uno Vale Ya lo voy a hacer Más simple ¿Sabes? Porque es que Si no Ya llegados aquí Lo aumento Uno más Y ya Es que ¿Cuál era la casualidad De encontrarse un dragón? Y ahorita mismo No quiero salir Es que estoy seguro Que me voy a estar Esperando afuera No No quiero salir Chicos Yo creo que No voy a hacer Ninguna casa En el cielo Yo creo que Me voy a mudar aquí Vamos Y me voy a quedar aquí De toda la vida Porque es que Estás tú Que vamos Yo me quedo en casa Es que O sea ¿Cuál era la casualidad De encontrarme un dragón? ¿Sabes? En medio de la nada Es que Cero Cero Que sí Que sí Que tú sigas Ahí Ruñéndome Cuatro Dos Tres Cuatro Ojo Es que De verdad Que pesa Ya con los dragones Y lo peor Es que aún no se va Ok Aún tengo madera Para hacer más palos Perfecto Ahora tenemos Necesitaría ir Una cueva Para agarrar Más hierro Porque ahorita El hierro Lo tenemos Un poco escaso O sea Es uno de dos Nos equipamos Con hierro O no paramos De pillar Ya está ahí La cuestión ¿Sabes? Yo creo Chicos Que en el siguiente Capítulo Ojo Bueno Vamos a hacer Esto En tres Capítulos más Chicos Nos vamos a Transformar En vampiros ¿Por qué? Porque no sé Porque es que Literalmente Ya quiero avanzar Con algo O sea No A ver Espérate A todo esto El El A ver Narración Narrar todo Que cara Que Esperate Que 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 se puso Algo De narrar Todo Espérate Espérate Chat Chat Visible Na 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 Narración Narrar Chat Narración No Perfecto Es que ¿Por qué se puso Eso? A ver Eh ¿Cómo se llamaba La cruz a esta? Ojo Es que no tengo ni idea A ver A ver Tenemos que buscar La A ver Esto es Del astral Eso ya vendría Siendo Del Del Chisel Deco Craft Ahorita mismo Lo único que Quiero buscar Es La cosa De Fósil Madre mía Es que Cuántas cosas Hay el Deco Craft Ok Ok Ya estamos Entrando Ok Esto ya es Lo del Fósil A ver ¿Qué es esto? Un libro Un libro Y un biofósil Ojo Que nos tenemos que hacer un libro ¿En serio? Ok Esto es lo que yo quería Un mesa crafteo y un papel Y para una incubadora Ojo Yo tengo de esto Tengo de esto Cristal Cubo Y esto Un sedazo Madera Bueno Supongo que valdría Toda la madera ¿No? Efectivamente Madera Barras de hierro Y Ok Esto es lo que ocupamos Un analizador Cuatro de hierro Madre mía Es que mira todo esto Ok Vamos a continuar Entonces Serían Tres Cuatro Lo voy a hacer de cinco Quiero que esta zona sea Algo Que expanda ¿Sabes? Madre mía Dos A ver Aquí serían cuatro ¿Qué pasa? O sea Me la juego Y salgo Y a por todas Es que Se va a quedar ahí Todo el día Voy a intentar Llevarme lo lejos Bueno Las patillas de noche Voy a dormir Y ahorita Nos vamos a ir A por todas Voy a intentar Llevarme lo lejos Que pueda Voy a guardar Acá cosas importantes Por si las pierdo Voy a ir De una manera Y guardo El carbón Tengo miedo Tengo miedo Madre mía Está volando Está volando El hijo De su madre No viene por mí ¿No? Si, si viene ¿No? Madre mía Ahí viene Ahí viene Ahí viene Corre Corre Hostia 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 Deja de volar Ya Lo habré perdido Está viniendo No, está viniendo Está viniendo Corre Madre mía Sí, corre Madre mía Madre Madre Eso me mata Me mata Me mata Me mata Me mata Me va a pillar Me va a pillar Me va a pillar Ostras Tú corre Hostia Que lo tengo aquí pegado Nada Me quedo No 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 Es aquí arriba Lo tengo aquí arriba Ay Dios Ay Dios Qué nervioso Ay su madre Ayuda Me perdí Un psicópata Su madre Su madre Lo perdí No tengo idea Yo me voy Me dejó bien poquita vida Voy a agarrar un poco de cerdo No tengo más comida Ni todo Agarrar un poco de comida Sabes Voy a ver Qué tenía el dragón Esto se puede picar Ojo que esto da pepitas Ojo tiene cofres Obsidiana Pelaraña Que no venga Eso que escucho es el dragón Ostras Me están llamando Dime un segundo Joder Me están llamando Para comer A ver Ya no hay nada Vacío Ok voy a agarrar Entonces Estas es las papitas El dragón puede venir En cualquier momento Así que me conviene Llevarme todo esto Madre mía Me voy a llevar todo esto Vamos Cososamente Un mando escrito Madre mía No me vas a decir Millonarios Chicos Ok Si se está Agregando Mi voz Madre mía Madre mía Pues mira Por lo menos Le hicimos bien el lío Al dragón Y vamos Ay sabes que Me la juego Me hago una miniatura aquí Me hago una miniatura aquí Sabes Yo es que ni siquiera sé Cómo se tomaba la foto Con el F7 F8 No F2 F1 Ok Ah con el F2 Ok miniatura aquí Perfecto Y me piro Me piro Pero vamos Corriendo Uff Yo creo que según volvemos a casa Terminamos este Iba a decir este directo Pero este no es directo Este video Madre mía Es que tanto me persiguió el desgraciado Todo lo que me persiguió el hijo de su madre Primer dragón que nos encontramos No me la puedo creer Que ya haya vuelto Pensaba que ya le había hecho el lío Pero bueno Solamente lo que tendría que hacer Es hacerle otro ese lío Así que bueno chicos Espero que les haya gustado el videito de hoy Soy SuperDatwin2.0 Y bueno Me despido y Adiós ¡Woohoo! Tu 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 Adiós ¡Woohoo! ¡Woohoo!